Otro asunto importante Lo que es el tema de Omicron seguirá siendo noticia Ese es un tema, pues al final de cuentas, de una pandemia que llevamos prácticamente dos años Y este se ha elevado en México en un 500% y ya está en 14 estados Según la red de laboratorios de secuenciación genética Bueno, ya 15 Bueno, ya 15 estados Ahorita que va a salir otro Ah, ya, ya, ¿cuál? Oaxaca Oaxaca, bueno Es independiente de esto, pues importante entender Para los que están viendo el video Para los que siguen el video Entender que aún y que son casos que no generan o que generan menos casos graves Ya hay casos, por ejemplo aquí en Nuevo León, de un niño O dos niños Una niña de 14 años Una niña de 14 años Que ahorita está grave Por COVID No se sabe todavía si será Omicron o no Bueno Se asume que posiblemente es Omicron Pero el punto es que ahorita hay una niña grave en el hospital De 14 años, amigos Entonces Son poquitos casos, sí Por eso mismo hay que cuidarnos Para evitar esos poquitos casos también Y aquí siempre en los comentarios Hay alguien, alguna persona que tiene familiares O en el hospital O al menos con el COVID Pues algo fuerte en su casa Entonces Yo también Pues trato de salir más Me sigo cuidando Me da cierta confianza Que haya menos casos graves Eso es pues muy positivo Pero creo que sería ilógico Después de estos dos años Querer confiarse demasiado Se me hace ilógico Que la gente de repente piense así O algunas personas piensan así Entonces Pues bueno Ni el alarmismo De ¡Ala! O sea, está cañón este tema Ni por otro lado El confiarse en exceso Y fuera mascarillas Y fuera todo O sea, yo creo que ese es el punto medio Que nos ha llevado A muchas personas Pues este A entender que Esto es la Digamos la mejor fórmula Para evitar Un problema mayor ¿No? Aún así Por ejemplo En Nuevo León Ya los aforos Son al 50% En lugares cerrados Ajá, en lugares cerrados O sea, supermercados Cienes, etcétera 50% Y no nada más eso Sino que también Ya se está analizando El tema De atrasar Tal vez una o dos semanas El regreso a clases Presenciales Y se está pidiendo A la gente Que vaya En transportes públicos Que use doble mascarilla Por lo contagioso De Omicron Exacto Entonces digo Se toman medidas Porque se tienen que tomar medidas O sea, esa es la responsabilidad Que tenemos todas Que tenemos todos O sea, es algo que tenemos que hacer ¿Verdad? Y bueno Aquella persona Que cree Que informar O entender este tema Es generar miedo Pues bueno Es una persona Que realmente es muy miedosa ¿Verdad? Esa es mi única conclusión Que tengo ante estos temas Porque siempre hay Un comentario así Entonces pues bueno Vamos a Digo, después de dos años Nos sorprende Que siga habiendo gente Bueno, esta información Por cierto La da la red de laboratorios De secuenciación genética Que reportó Que se pasaron De los cuarenta y tantos casos Que decía El doctor Bugatell A Checados ¿Verdad? Porque realmente son muy pocos Los que se checan aquí A México Son doscientos cincuenta y dos casos O sea, es un aumento Del quinientos por ciento Y también Aumentan los estados Ya está En Baja California Chiapas Guerrero Hidalgo Oaxaca Veracruz Sinaloa Puebla Tamaulipas Tabasco Yucatán Quintana Roo Estado de México Y Ciudad de México Ya se considera Transmisión comunitaria Y en cuestión De positividad El cincuenta por ciento De los casos De estos doscientos cincuenta y tantos Son en pacientes Que tienen el esquema De vacunación Y el punto Súper positivo No hay casos De decesos Por el momento Muy positivo Ese punto amigos No hay casos De decesos Por el momento Eso es muy interesante Lo hemos visto En otros países Que también Pues han tenido Muy pocos casos graves Al final de cuentas Vamos a ver Estas gráficas Y vamos a ver Cómo Pues la misma Universidad de Washington El día de ayer Les comentábamos Cómo y cuándo Se va a dar Esta ola de casos Se va a distribuir Impresionantemente En contagios Pero En teoría Deberían de seguir Bajando Los casos graves Y bajando El número De fallecimientos Entonces Vemos de hecho La gráfica A nivel global Que hay un aumento Un disparo de casos Una pared de casos Impresionante Pero Si estás hablando Del millón seiscientos mil Por día Cuando no habíamos llegado Nunca al millón De casos por día En el mundo Entonces Pero Siguen disminuyendo Los fallecimientos Que eso es súper importante Sí es súper importante Y bueno Estados Unidos Ahorita que todavía No acaban los números Ya rebasó El medio millón De casos Con quinientos Veintiocho mil Novecientos Noventa y siete Casos Y luego Francia En segundo lugar Con número Muy parecido Al de ayer Con doscientos Seis mil Doscientos Cuarenta y tres Casos El reino unidos El reino unido Con ciento ochenta y nueve mil Doscientos trece casos España en cuarto lugar Con ciento sesenta y un mil Seiscientos ochenta y ocho Italia en quinto Con ciento veinte Veintiséis mil Ochocientos ochenta y ocho Argentina Hoy sorprende la verdad También con cincuenta mil Quinientos seis casos Alemania En séptimo lugar Con cuarenta y un mil Ochocientos veinte Turquía Con treinta y nueve mil Seiscientos ochenta y uno Grecia En noveno Con treinta y cinco mil Quinientos ochenta Y Canadá Que se cuela el top diez Con treinta y cinco mil Cuatrocientos treinta y nueve Pues si vemos México está en el lugar Treinta y dos Ya con cinco mil casos O sea Realmente Pues si se está viendo Ya ese aumento Por posiblemente Por micrón Ya veremos con el tiempo Pues si lo que decía La UNAM Se confirma No Pero probablemente sea así Y pues bueno Es lo que está sucediendo Básicamente En todo el planeta Y hoy en el mundo Tuvimos un millón Ochocientos siete mil Veintiún casos Andale Pues ahí está Y eso que faltan países Vamos pues a Vamos al clima No Vamos pues